El director de la Casa de la Cultura en Tampico Alto, Jonathan Guzmán, dijo que este 16 de abril se realizará en la zona turística de La Ribera, el primer encuentro de bandas de rock. Señaló que el objetivo de este tipo de eventos es con la finalidad de impulsar las actividades culturales en el municipio. Comentó que ya se encuentran confirmadas tres bandas de rock por lo que hizo una invitación a todos los grupos que desean formar parte de esta gran fiesta de rock. Así es, el 16 de abril tenemos programado un evento cultural en la zona de La Ribera, que es un encuentro de bandas de rock, son bandas de aquí en la zona, es de Pueblo Viejo, son dos de Pueblo Viejo, de la zona de Conurbá de Tampico también por ahí una invitada, y una local que es una banda de rock que está empezando a dar de que hablar aquí en la zona culturales que no tienen tanto auge o no han tenido tanto apoyo, entonces queremos dar a conocer esa parte cultural que también tenemos aquí en la zona, que es el rock, es la cultura urbana, entonces tenemos tres bandas confirmadas ya por lo pronto, y esperamos que se sumen alguna otra banda, así que hacemos la invitación aquí abierta a otra banda que sea de la zona cercana y que quiera asistir. Comentó que tentativamente este encuentro podría prolongarse un día más, es decir, el domingo 17 se realizaría el mismo evento, solo que el punto de encuentro sería la zona centro de esta ciudad. Y se planea que el 17, domingo 17 también se haga el evento en la zona centro de aquí del municipio, al término del Volleyball Playero, así que pues los esperamos 16 y probablemente el 17 de abril, confirmado ya está el 16, veremos la disponibilidad de las bandas y qué más bandas se suman para que el domingo 17 también puedan estar aquí eventos en la zona principal de la plaza. En concreto, noticias.